FM La Tribu Así es amigos, estamos en FM La Tribu, volvemos. No me gusta la palabra FM, si me gusta La Tribu. Adelante, puede pasar compañeros músicos que llegan, gente que se acerca a Argentilandia. Hoy estamos aquí comenzando nuestro primer programa en el marzo del 2010. La fecha, no sé, vivo en otro mundo, vivo en otro lugar, ya todo está instalado. La Tierra es un devenir que se va hacia el cosmos. Por supuesto vamos a mostrar las paredes de La Tribu por los amigos Liniers, y por el amigo Perrota, y por otros grandes amigos. Este... ...Panossetti. FM La Tribu, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Esto es La Tribu, como la pude mostrar, como la pudieron ver, con esta pequeña linte, una linte objetiva. Están hablando más de Argentilandia, estamos grabando para colgar en el Facebook. Todo lo que vos querés saber, Ezequiel Amoros y Luis Aranofsky, te lo cuentan en el Facebook. El audio soy yo el mío. Sí, porque yo, a vos, me borraste. ¿Cómo lo vas a borrar, loco? Y así, qué... Qué hijo de mí, ¿no? Qué loco, esto... De la gente que te borra, te saca, te pone, ¿no? Hoy estás amigo, después mañana te saco, después vuelve a ser amigo tuyo. Es así, la amistad es así, ¿no? Qué amistad, esa amistad extraña que existe en el ciberespacio. Bueno, yo considero que dentro de ese ciberespacio, los que elijo son amigos, los que no, no. Sí, creo que se entabla un nuevo tipo de amistad, ¿no? Una amistad ciberespacial, valga la redundancia. Y es conveniencia, en algunos casos. Conveniencia, por ejemplo, que encontraste una productora determinada que vos creés que te van a dar una mano y lo único que te mandan a ellos mismos, ¿qué? No, te mandan una gacetilla de prensa. Esa es otra. Los que te llenan y te llenan y te llenan de gacetilla de prensa. Hoy tocamos, mañana grabamos, vamos a estar en tal programa, vamos a hacer tal cosa, tal... ¿Qué tienes ahí? Sí, música. Qué bueno, pongamos música, por favor. Totalmente, y aparte es el momento. El momento justo. Justo, justo, justo. No me pongas en tu Facebook. No me pongas en tu Facebook. Jajajajajaja The Rock! Sí. ¿Qué es? Es como Pantera, boludo. Esa era Pantera. Era Pantera. Centro de operaciones de aire, ¿por qué no? La tribu en todo su poder y acá está la auténtica, la única. Mi amiga, mi amor eterno, Sabina Mina, ¿qué te gusta? ¿Qué estás haciendo en Santiago del Estiro con el Mocase? ¿Qué está pasando con ciertas intervenciones radiales dentro de este mundo de la energía del éter? Bueno, como siempre tratamos de armar nuevas radios, de ayudar a la formación y acompañar a que nuevas radios y nuevas emisiones salgan al aire. Por eso, siempre que nos llamen, ayudaremos a construir radios comunitarias. ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Qué es una radio comunitaria, Sabina Mina? Una radio comunitaria es una radio abierta que los intereses primarios no son los empresariales, sino simplemente difundir otra forma de ver el mundo. Muy bien, gracias Sabina. Me encanta porque sos una militante realmente de la independencia en la radiofonía. Dame un beso, dame un beso, mi amor. Ay, de boca. Así seguimos navegando por la tribu. ¿Dónde estás? Pará que interrumpa acá. Diego Esclear, una de las potencias de esta radio, la tribu 88.7. ¿Qué estás haciendo, Diego Esclear? Dale, contame. Contame, Diego, que solo veo tu sombra. Se me va Diego Esclear, se me estafa. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es el poder, el poder de la tribu. Me hacen un hueco y me dejan solo. Por favor, no, Diego. ¿Dónde estás mediatizado y cuando no? Sos mediatizado ahora, Diego. Vení acá con el tío Luis. Vení acá. Contame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Diego Esclear? No, no puedo dietar, Diego, va todo en crudo. Bueno, bueno, Macuches. ¿Vos bajaste lo del canal, vos, el otro día? Sí. Ah, lo habías bajado vos, para ayer. Sí. Ah, bien, bien, bien. Porque yo volví más rápido del centro porque dije, uy, no. Yo lo puse a bajar y vi que ya lo habías bajado vos, como así, yo re sobre la hora y que estaba. Ya está. Espán crudo, Diego, por favor, contame, ¿qué estás haciendo ahora? Me encantaría saber. Bueno, fumando un pucho, ¿pero qué estás haciendo en la radio? En este momento estoy haciendo unas facturas para unas publicidades. ¿Qué serían unas facturas para una publicidad? Haciendo guita, Luis. Bueno, es bueno que algún día alguien haga guita haciendo radiofonía. Ahora viene Nachman. Vení, Nachman. Otro judío más. Otro judío más. ¿Somate? ¿Tres judíos? Sí, sí. No, el judío errado. Yo soy el judío errado, no el judío errante. Nachman, un militante de la... Realmente un militante que tiene que ver con la militancia. Contame tu posición hoy día en la tribu. Casi un militonto. No, no, contame un poco de tu programa, Nachman. La lucha que nos parió 472 programas en un ratito, ¿eh? Mirá, casi 11 años. ¿Dedicado a qué? Fundamentalmente al Vesubio, al Centro Clandestino de Detención, el juicio que empezó la semana pasada y que tenemos algunos sobrevivientes para entrevistar. ¿Cómo llegás a este mundo y a esta producción que tiene que ver con lo que ha dolido tanto a los argentinos, ¿no? La dictadura militar. Bueno, la militancia en hijos, mi reconocimiento como hijo, mi viejo actor desaparecido. Y, bueno, mi identidad. Y acá en la radio, militando también para hijos y haciendo radio, que es una cosa que me gusta. Así es, amigos. Esto es la tribu, esto es parte de la tribu y esto es parte de Argentilandia, que comienza hoy. ¿Hoy? No sé qué... ¿Hoy qué día de marzo, eh? No, hoy es como 5 de marzo. 5 de marzo. Estamos para vos en Argentilandia, en la tribu, la 88.7. En Argentilandia, en la tribu, la 88.7.